Y ahora me encuentro en el famoso museo del Hermitage aquí en San Petersburgo, Rusia Este es un lugar realmente impresionante Aquí la cultura y la historia se han conjugado en una sola palabra O en un solo lugar mejor dicho Y el nombre es Hermitage Acá se pueden ver muchos de los tesoros de lo que fue la realeza Rusa, en esta ciudad que a mediados del siglo XIX Era la capital de Rusia, San Petersburgo Que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial Se le conoció como Leningrado Esta ciudad es hermosa Actualmente sede de la Euro 2020 Y bueno, hemos aprovechado este suceso Para visitar el Hermitage La Euro 2020 es por motivos de trabajo Nuestros servicios como Freelance, como siempre Y bueno, hemos aprovechado para venir aquí al museo En nuestro último día de descanso Antes de partir Eso es un poco lo que les puedo mostrar entonces a ustedes Del Hermitage Un lugar de visita obligada Cuando usted venga a Rusia No olvide darse una vuelta por San Petersburgo La ciudad conocida como la Venecia de Rusia Miren eso, señores Esto es arte realmente Sin duda alguna lo es Entonces esto es el Hermitage Les cuento que es un día Tremendamente caluroso Más de 36 grados centígrados Aunque al entrar decía 41 Impresionante el calor aquí en el verano europeo Ahí se vea unos recuerdos Calendarios por ejemplo Del Hermitage Para que ustedes aprecien El calendario Y nos voy a mostrar finalmente un poco de las afueras Para terminar este video Ahí ven Este es el lugar donde se están reuniendo los fanáticos Del Euro 2020 En este momento Por ser todavía En medio día No están reunidos ahí Este es el lugar conocido como la Fansong Del Euro 2020 Y con este video O con esta imagen Terminamos este video Desde San Petersburgo Pa'ca, pa'ca Rosilla